El Mehuabibán hará Cuba a bordo del Catalá El mejor barco de guerra de la flota de ultramar El timoner y el nostre amo y catorce marines Perenascuts a Calella, perenascuts a Palafrugels Quan el catalán sortia a la mar Els nois de Calella fèiem un remat Mansa la guitarra, sol y encantará, sol y encantará Visca Catalunya, visca el catalán Arribar en temps de guerra de perfidies I en el mar de les Antilles retronaren els canons Els mariners de Calella i el meu amic de tots Peren morir a Codeta, peren morir al peu del canó Quan el catalán sortia a la mar Cridava a la mar Cridava el meu avi Cridava el meu avi A Panos y Estar A Panos y Estar A el Valens de Bordeaux No varen a Codeta, no varen tornar 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 Tingueren la culpa Els americans Cuando el catalán se hacía a la mar, los niños de Calella se hacía un premat. Más a la guitarra sólo encantará, sólo encantará. Visca Cataluña, visca en Cataluña.